No se van a adquirir nuevas patrullas por arrendamiento. Tenemos un arrendamiento que se adquirió en el 2016 y que tenemos que seguir con ese arrendamiento hasta el 2021. Es un arrendamiento que se contrató por cinco años. Y refieren a 250 patrullas que son Focus 60, las que se compraron en su momento y que son con lo que estamos operando. Y si bien no es el vehículo ideal para la policía, son vehículos que se tienen y que se van a utilizar. Lo que ahorita estamos planteando o lo que se planteó es la adquisición, ahora sí en compra de nuevas unidades. Ya se hizo una primera presentación a la Comisión de Hacienda del Cabildo presentándoles para buscar ese crédito que nos permita comprar nuevas patrullas y que nos permita también ampliar la plataforma Escudo Chihuahua, que como ustedes saben y a un año de su puesta en marcha hemos tenido muy buenos resultados. Tan solo 48 semanas de comparativos son 42% menos homicidios. Y los resultados ahí están. Y bueno, también hay un comparativo muy claro con ciudades que no tienen este tipo de equipamiento y pues cómo están ahorita. Han tenido incrementos considerables y muy drásticos en materia de homicidios, de robos y que aquí en Chihuahua pues vamos hacia abajo. Han pasado cosas, sí han pasado cosas, siguen pasando, pero cada vez pasan menos y bueno, eso nos deja claro que vamos por el camino correcto. En el tema de adquisición de patrulla estamos pensando por lo pronto y en un primer momento en puro vehículo de cuatro ruedas. Probablemente y en alguna segunda etapa estemos pensando en diversificar más el parque vehicular. Sin embargo, ahorita lo que tenemos como una emergencia o una urgencia por comprar y por eso el crédito son vehículos de cuatro ruedas. ¿Cuántas patrullas? Estamos estimando alrededor de 100. ¿Y qué pasa con esa propuesta de las patrullas híbridas? Mira, es una propuesta que ahí está y que probablemente vayamos a una segunda etapa.